Una cosa es tener una estrategia electoral y otra volverse un electorero, o sea, ser un agente electorero, ser los gobernadores de Estado que tienen la acción democrática. Bueno, fíjate tú, allá, y es allí donde uno dice, ¿con qué reglas se juega la democracia hoy día? No las hay, no tiene reglas aquí a tenerte. Juan Pablo Guanipa ganó en el Zulia, por no ir a la ANC, desconocieron la votación del pueblo. Yo gané en el Estado Bolívar para mantener aquello allá, arcominero y los negocios y mafias que han montado en el Estado Bolívar. Bueno, modificaron a mano las actas electrónicas, 11 actas electrónicas las modificaron. He hecho un reclamo, lo demostré, y no ha habido ni respuesta siquiera en torno a eso. Ganamos la Asamblea Nacional y desconocieron, la anularon con el TCJ. Le nombraron una Asamblea Nacional Constituyente y Rita como fórmula paralela. Los gobernadores que fueron allá a arrodillarse ante la ANC, bueno, fíjate el papel triste que hoy les tocó cumplir. No les dan presupuesto, están atados de manos, les montaron un protector a cada uno de los estados. A Antonio Ledema ganó la alcaldía metropolitana y se la quitaron también. Se la quitaron a plomo. A plomo, sí, así es. Entonces, ¿con qué reglas jugamos? Esos electoreros que creen que por esa vía y ese camino van a resolver la situación, véanse en ese espejo. Porque esto tiene que partir de una claridad. Caractericemos correctamente el régimen que enfrentamos, que para mí es una dictadura, y si partimos de que eso es así, entonces el juego tiene que cambiar.